y lo que se estaba explicando eeeh eeeh pues vamos a enseñar yo por cierto eeeh vamos a como se llamaba ah si el que muera antes va a tener que salirse de fortnite, jugar una partida a paradins y meterse otra vez en fortnite, bueno es un castigo entre comillas porque no se nos ocurría nada más entonces si se conecta el señor paul perri perro pues lo haremos eeeh y si no pues os lo traeré otro día chavales y bueno fuera tonterías vale chavales a ver a ver a ver a ver ooooh chavales que 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 si si estoy comiendo eeeh vale mía chavales esta scar viene sienta muy bien chavales a ver si me ven apuros me voy a echar la grieta o que digo que digo que digo si me disparan solo una vez me voy a echar la grieta obviamente porque me dispara una vez muero eeeh vale eeeh uuuu a ver tengo un poco de miedo la verdad pero me lo voy a echar voy a llevarlo en la mano mira y me voy a ir a ver y me voy a ir y me voy a ir a ver y me voy a ir ¡Suscríbete! 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 ¡Buah, tío! ¡Qué pesado! A ver... Un momento, chavales... One moment, please. A ver, vale, pelea, pelea. Yo quiero pelea. Ah, vale, vale. Tío, yo, imposible que no quede nadie. No. No. Deja no, por favor. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si Paul Periperro me están invitando a SIRT. Pues ahora nos unimos a SIRT. Paul Periperro no está conectado como veis. Bueno, nos vamos a unir a SIRT. A SIRT10 que también es muy bueno, chavales. A SIRT. Pero bueno, pero bueno. Hello. Hello. Hello, hello yo. Estarás partida. Y tanto se acaba de meter. Bueno, pues vamos a seguir echando unas partidillas en solitario. Vale. Y bueno. Vale, chavales. Vamos con la partida. A ver. Esta lasagna está muy líquida. Pero muy líquida, ¿eh? Muy líquida. Saludas para toda la gente. Es tu, chaval. Oh, tío. Vale. One moment. One moment. Eso picado. Pa, 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 pa. Esta partida va a durar muy poco. Bueno, no, no, no. Esta partida quiero que dure. Porque después de esta partida se va a ir acabando el vídeo. La tercera parte de estas partidas. Y bueno. Pues nada. A ver, lo que hay, lo que más hay en todo el mapa son árboles. O sea, literal. No hay una cosa que sea más grande. Bueno. Ya se están peleando. ¿Has visto la babecita? Uno. Pistolita. Dos, 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 dos. Dos. Minis. Bien, bien. Esto es muy bueno. Vale, chavales. Por lo menos quiero salir de Templo Tomate con dos kills. Por lo menos. ¿Vale? Por lo menos dos kills. Por lo menos. No. Y lo menos huele. Por... ... ... ¿Cómo me ha visto, tío? ¿Van en serio, loco? ¿Van en serio? ¿Van es representativo...? ¿No? ¿Paste mal con board? ¿Paste mal con ledes a perdido? ¡Suscríbete! 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 ¡No le ha contado el último tiro! ¡No le ha contado el último tiro! ¡No le ha contado! Bueno, Gigi, por aquí se va a ir acabando el vídeo. Muchas gracias Suscríbete, dale a like Active la campanita Apoya siempre este canal Comparte con tus amigos Y bueno Chao, chao Compañeros